... Terminando una semana con mucha expectativa para el comienzo de la próxima, por lo que va a ser la sesión extraordinaria el día 9. Entonces, con la visita de los ministros, que lo van a hacer a la mañana, en la hora de la mañana, el día lunes, van a estar reunidos justamente con los señores diputados para aclarar cualquier duda, y que, a ver, que todo fantasma que hay a través de algunos medios y demás, que queden aclarados como corresponde, son leyes muy importantes para la provincia. El pacto fiscal es importantísimo, fue adherido por 23 provincias, ya fue ratificado por gran parte de la legislatura, y hay que saber que si no se aprueba el pacto fiscal, la provincia del Chubut puede llegar a perder 1.400 millones de pesos al año, y los municipios también estarían en riesgo de perder la coparticipación del Fondo Sojero. Entonces, los señores diputados van a tener que tener la responsabilidad de su función y de su cargo para con la provincia. Eso es punto número 1. La ley de presupuesto, ya fue presentada, se va a aclarar, se aclaró ya en reiteradas oportunidades, en distintas reuniones que han existido con los señores diputados, y la ley de emergencia también ahí vamos a apelar a la responsabilidad de los señores diputados y que se entienda que tenemos que continuar en emergencia por la cuestión de la situación económica y financiera por la que estamos atravesando y que todo el mundo lo sabe, que los señores diputados lo saben mejor que nadie, y no se puede dejar a la provincia sin una ley de emergencia por todo lo que ello implica y por todo lo que puede perjudicar a la provincia. Estamos comenzando un año con muchas esperanzas, con mucha fe, de que se va a revertir la situación, estamos trabajando para ello, para generar los puestos de trabajo y el posicionamiento que la provincia del Chubut se merece. Por eso pedimos el acompañamiento responsable de los señores diputados y que entiendan cuál es la situación, por eso le estamos pidiendo hoy una sesión extraordinaria, una nueva sesión extraordinaria, que en el quórum, que en el debate, y son leyes muy importantes para la provincia.